Un sencillo figurando te voy a decir, porque te voy a dejar, te voy a decir que tú te vas a dar con tu forma de cojar. Es una cena inconclusa, el plato fuerte no llega, que no lamento me entra, la un pasabocas, que no me llega. Es una cena inconclusa, el plato fuerte no llega, que no lamento me entra, la un pasabocas, que no me llega. Es una cena inconclusa, el plato fuerte no llega, que no lamento me entra, la un pasabocas, que no me llega. Es una cena inconclusa, el plato fuerte no llega, que no lamento me entra, la un pasabocas, que no me llega, que no lamento me entra, la un pasabocas, que no lamento me entra, la un pasabocas. Es una ser inconclusa, es una ser inconclusa Es una ser inconclusa